Hola, un saludo para todos los lectores de Ciudad Sur. Este fin de semana realizamos la distribución de manera gratuita de nuestra edición de abril 2020. Cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, recorrimos los cinco municipios del Valle de Aburrá y esta vez llegamos hasta muchas casas y también unidades residenciales para llevarles esas historias del aislamiento y la cuarentena. Vamos a compartir entonces el video editorial de la edición número 76 de Ciudad Sur que titulamos Tiempos de Cambio. Se cumplió el primer mes de cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional con la intención de frenar los contagios del COVID-19, un virus que se originó en China a finales del año anterior. Lejos estábamos de imaginar que esas noticias que nos llegaban desde el otro hemisferio iban a ser las propias en pocos meses. Hace tan solo 35 días la vida transcurría en completa normalidad con todo lo que eso implica. Vivíamos en medio de una producción acelerada de tecnología y una forma como consumirla, de exceso de trabajo para algunos y la gran preocupación de no tener para la gran mayoría. Teníamos poco tiempo para disfrutar de la familia e incluso para ver crecer a los hijos porque había que cumplir otras tareas. Hablábamos de los problemas de contaminación, de las peleas políticas y de los casos de corrupción como la niña política que para beneficio de sus implicados quedaron sepultados más rápido de lo que nos tenía acostumbrado este país. No teníamos tiempo, no teníamos vida, todo por cuenta de un sistema económico que llevó al mundo a eso, a la acumulación de objetos a costa del deterioro del planeta y del sentido mismo de vivir. Pero tal y como lo decía la cantautora argentina Mercedes Sosa, todo cambia. El virus SARS-CoV-2 no solo llegó para invadir los sistemas respiratorios, sino para colapsar un sistema de salud que ya estaba en ruinas. El virus desnudó las brechas sociales ya existentes, pero que los gobernantes trataron de ocultar siempre con cifras y estadísticas amañadas. El trabajo informal y el subempleo dejaron de existir. Ahora las cifras de desempleo son reales y mucho más dramáticas. Los trapos rojos comenzaron a colgarse en la fachada de los ranchos de madera y de las casas de concreto en barrios periféricos. Incluso en muchos apartamentos de grandes y lujosos edificios, la comida también escasea por cuenta de un aislamiento que nos puso a todos en el mismo nivel de vulnerabilidad, aunque esto pueda sonar atrevido. Hoy millones de personas dependen aún más de la caridad del Estado, que se acostumbra a eso, a la caridad en lugar de generar políticas económicas para garantizar un ingreso fijo y estable en los hogares colombianos. Pero esta pandemia le ha regalado cosas maravillosas al mundo, obligó al encierro de los humanos y esto ha provocado que el planeta entero respire por unos días y que los animales recuperen por lo menos un poco el espacio que le hemos robado por cientos de años. También provocó que la solidaridad y la unión se multiplicaran para ayudar a quienes mal lo necesitan. Es como una puerta que se abre tenuemente a la posibilidad de un mundo mejor. Hoy, encerrados en nuestras casas, obligados a ver el mundo a través de una ventana o un balcón, disfrutamos de las pequeñas cosas de la vida. Del sonido las aves que por fin escuchamos ante los silencios que se hacen más prolongados. Seguramente, en las unidades residenciales, por fin conocemos a nuestros vecinos, así sea a varios metros de distancia. La pandemia nos hace extrañar un abrazo, un beso, un café en el parque obrero, una tarde en la manga del Deor Arango, o caminar hacia la romera o chapucear en el río Medellín cuando nace en la clara. Todo eso volverá, es seguro, pero ojalá cuando vuelvan esas cosas que antes parecían corrientes, la humanidad haya aprendido un poco la lección. Por lo pronto, debemos ser responsables con nosotros mismos, con nuestras familias y la humanidad. No esperemos que las autoridades nos controlen para evitar el contagio. Quedémonos en casa. De estas saldremos juntos.